Luego de no reunirse durante dos meses, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tendrán que decidir si posponen la reunión porque ese organismo no puede tener dos presidentes. A la reunión se apersonó la diputada Teresa López, con el aval de cinco de los doce diputados del Grupo Parlamentario de Morena y del dirigente estatal provisional de ese instituto político, Sergio Pimentel, como coordinadora y presidenta de Jucopo. Yo creo que sí hay las condiciones de juntarnos antes del día miércoles. El planteamiento es comentarle a los compañeros de la Jucopo que después de que notifique el de la mesa, si se envió el documento a la mesa directiva con el diputado Salas, él va a informar y yo voy a escuchar lo que los compañeros opinen y de ahí partimos. Pero también tiene Morena, políticamente tenemos que resolver nuestros asuntos internos entre los diputados para poder transitar de manera efectiva, porque también nada está escrito. Si en Morena no nos ponemos de acuerdo, no podemos decir que nos quitaron la mesa, realmente la perdimos, también hay que ser muy sinceros. También se encuentra Fermín Bernabé, quien por declaraciones tiene el apoyo de siete diputados. Sin embargo, en la presidencia de la mesa directiva no se ha presentado la supuesta acta notariada con la que prueba a contar con un respaldo mayoritario. Ante la imposibilidad de tomar decisiones por la falta de documentos que acrediten a Bernabé y a López, se está intentando localizar a Salas para que presente la documentación necesaria. Lo que nosotros hemos acordado es solicitar al presidente de la mesa directiva que nos pueda hacer favor de acercarnos los dos documentos que existen, uno de parte del compañero Fermín, el otro de parte de la compañera Tere, a efecto de conocer al final cuál es el que tiene validez, porque por una parte uno es respaldado por la propia dirigencia estatal y el otro tal parece que es por la mayoría de los compañeros y compañeras de ese grupo parlamentario, pero ahorita nos acabamos de enterar que están en la misma sintonía porque los dos compañeros tienen cinco votos, es decir, están en igualdad de circunstancias y justamente hay que escucharlos a los dos. Decirte que la Junta lo que tiene que hacer es tomar los documentos de ambos, en este caso, diputados y reconocer que ante la falta de claridad en los nombramientos, pues la democracia es lo que debe de prevalecer y buscar quién es quien tiene la mayor número de firmas por parte de los diputados y de esta forma reconocer quién es quien integrará la Junta de Coordinación Política. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin